Bienvenidos a un nuevo programa de Con las Botas Puestas. Y cómo entre esa gente tan distinta acaba creándose esa camaradería tan especial. El valor militar también es un valor, que no es específico o exclusivo de los militares, pero ese valor que no es no tener miedo, es superar ese miedo, es ver que hay un bien superior, que es cumplir la misión, y el militar tiene que ser capaz de vencer ese miedo con ese valor militar, cumplir la misión. Ante todo, transmitir más allá de las lágrimas.